Gracias. 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 I wanna turn my gas, he say I'm not with the whole man I'm not with the whole man, I'm notima, she's watching glory But I'm not with the whole man, I've got the battle, I've got the battle, I've got the battle So the story, the battle is so what I hope ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!